Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conozcáis, mi nombre es José Costales. Es un gran honor y una satisfacción para nosotros ver tantas caras conocidas en esta nuestra conferencia Perspectivas 2018, año en el que se cumple nuestro décimo aniversario. Por lo tanto, muchas gracias a todos por venir y por vuestra confianza. En este año se cumplen diez años desde nuestros comienzos, allá por el 2008. Y brevemente voy a detallar una serie de hitos que han ido aconteciendo en Abaco Capital en estos años. En 2008 comienza el asesoramiento de nuestras históricas SICAPS, Aremberg y Outlay. En 2010 se produce la transformación de Abaco en EAFI, el de asesoramiento financiero. En 2014 se produce la transformación de la EAFI en Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva. Y ya en 2017 se produce… los fondos de Abaco absorben las históricas SICAPS. Dos estrategias mixtas y flexibles con cinco estrellas Morningstar a tres y cinco años en formato fondo de inversión español. Morningstar es un calificador de fondos a nivel mundial que otorga cinco estrellas al 10% mejor de su categoría en relación a su rentabilidad riesgo. Abaco Renta Fija Mixta es un fondo mixto defensivo con un límite máximo de exposición a renta variable del 30% y sin restricciones geográficas ni sectoriales. Por su parte, Abaco Global Value Opportunities es un fondo flexible con un compromiso de inversión media del 70% a 75% en renta variable. Esta diapositiva recoge un ranking de Morningstar a cinco años donde vemos ambas categorías de nuestros fondos. Destaca principalmente que nuestro fondo de renta fija mixta presenta una rentabilidad anualizada a cinco años donde se sitúa el número 2 de 978 fondos de su categoría, constituyéndose entre el 1% mejor de su categoría. Por su parte, Abaco Global Value Opportunities se sitúa en el número 5 de 1.148 fondos, también estando entre el 1% mejor de su categoría. Estos datos son recogidos a 31 de diciembre del 2017 y recogen la rentabilidad de los últimos cinco años. Es reseñable que en este ranking entran todo tipo de fondos de inversión de sus categorías, tanto de gestoras nacionales como internacionales registrados para su distribución en España. Para nosotros, como inversores a largo plazo, es una gran satisfacción la consistencia que ofrecen nuestros fondos a todos sus plazos. La rentabilidad es importante, pero, en definitiva, nosotros hacemos mucho hincapié en nuestros principios de inversión y en aplicarlos con disciplina. La rentabilidad, en definitiva, es la consecuencia de la aplicación del proceso de inversión. Y ya, sin más dilación, cedo la palabra a Pablo González. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a este evento, que es el primero que organizamos como abocos en público. También agradeceros mucho a todos los que habéis venido de fuera de Madrid y también a todos los que estáis con nosotros desde el principio. Cuando estábamos con la SEAFIS, con la SEAFIS, cuando te gestionábamos ICAF, muchos de vosotros lleváis con nosotros ya ocho o nueve años. Y, en especial, muchas gracias a José Eugenio de Cabo, que sin él no hubiera sido posible todo esto. Vamos, José Eugenio y yo empezamos y Abaco no sería lo que soy si no hubiera sido por aquellos años. Vamos, ni tan siquiera se llamaría Abaco. Muchas gracias, José Eugenio. Y ahora empiezo, voy a contaros un poquito, voy a hablar sobre tres cosas. Primero es a qué dedicamos el tiempo, que es un poquito lo que llama nuestro proceso de inversión, que es lo que hacemos en Abaco durante todo el día. Después os voy a hablar un poquito de cómo están los mercados, que es lo que esperamos un poquito para este año y, sobre todo, vamos a hacer mucho énfasis en cuáles son los principales riesgos que vemos. Y luego, una vez que hayamos visto esto, os voy a hablaros un poco de las posiciones que tenemos en la cartera. Voy a hablar, en general, del posicionamiento y de las coberturas que tenemos y por qué las tenemos. Y luego ya daré la palabra a María y a Belén para que os cuenten un par de nuestras mejores ideas y luego yo también hablaré, en último lugar, de otra de ellas. ¿A qué dedicamos el tiempo en Abaco Capital? Yo diría que el 75% del tiempo lo dedicamos a analizar empresas. Hay muchas cosas, la mayor parte de las cosas que hacemos son exactamente igual que las que hacen otras gestores value, incluso otras gestoras de fundamentales, es decir, analizar empresas. Y solamente hay dos o tres pequeñas cosillas que hacemos distintas. De hecho, yo creo que dos son las que más nos distinguen. La primera es en el análisis. En el análisis nosotros analizamos el balance, analizamos las empresas casi como cualquier otro gestor value o de fundamental. Dedicamos muchísimo tiempo a entender el balance, la cuenta de resultados y, sobre todo, dedicamos mucho tiempo a entender el equipo gestor y la estructura competitiva del sector. Eso es lo que más importancia tiene para nosotros. ¿Qué están haciendo los competidores? ¿Quiénes son los proveedores? ¿Están muy concentrados o no? ¿Quiénes son los clientes? ¿Hay barreras de entrada o no hay barreras de entrada? ¿Hay cambios tecnológicos o no hay cambios tecnológicos? ¿Hay algo que pueda hacer que nuestro modelo de negocio cambie en el tiempo? Eso es lo que más nos preocupa y a lo que dedicamos casi todo el tiempo. Pero una vez que hemos analizado el activo, pasamos a la segunda parte, que es analizar el pasivo. Nosotros no solamente invertimos en acciones. Y lo que hacemos cuando miramos el pasivo es que analizamos toda la estructura de capital. Miramos tanto los bonos como las acciones. En acciones miramos tanto si hay acciones normales como si hay acciones subordinadas o acciones preferentes. En bonos igual. En bonos nos miramos toda la estructura de capital. Si hay convertibles, si hay algunos bonos con garantías o no, si hay subordinados, si hay preferentes. Y cada uno de esos activos los valoramos por separado. Y al final, en función de la empresa y la valoración de cada uno de esos activos, decidimos cuál nos conviene poner más en cada una de las carteras. Al final de este análisis, llegamos a dos cosas. Por cada activo llegamos a cuál es la valoración, lo que queremos que vale. Y por lo tanto, si hay un descuento o no en el mercado sobre el precio que queremos que vale. Y la segunda cosa que decidimos es el grado de convicción que tenemos en nuestro análisis y en la idea. Generalmente, para que entren tenemos que tener un buen nivel de convicción alto. Pero no es el mismo. Hay veces que tenemos uno muy alto, estamos muy seguros. Y hay veces que es uno mediano y uno más bajo. En general, los clasificamos en esos tres niveles. O sea, que al final de este primer tiempo de análisis hemos mirado los bonos, las acciones, hemos llegado a un descuento y tenemos un grado de convicción. Bueno, ahí pasamos a la segunda fase de nuestro tiempo, que es a la gestión del porfolio. La gestión del porfolio, básicamente, es muy simple una vez que hemos hecho la primera parte. Porque ahí solamente, nuestro objetivo es solamente uno. Y es lo que dedicamos María y Belén y yo todo nuestro tiempo. Nuestro objetivo es poner las 20 mejores ideas, buscar las 20 mejores acciones que podemos y los 20 mejores bonos que podemos. Y seleccionar esos 20 mejores bonos y esas 20 mejores acciones y ponerlas en el porfolio. El porfolio, generalmente, puede tener algo más o algo menos, pero las principales posiciones no van a ser más de 20 en general. Suele ser un porfolio bastante concentrado. Pero que queremos que con 20, con 40 valores en total, tiene suficiente diversificación. El criterio que seguimos para seleccionar, pues es muy sencillo, es el coste de oportunidad. Básicamente, lo único que hacemos es comparar una idea contra otra. Y la idea que más nos gusta, que más descuento tiene y que más confianza tenemos en ella, tiene más peso. Y así la vamos ordenando. Conforme van cambiando los precios y van cambiando los descuentos, pues vamos cambiando el peso. Con lo cual, es un proceso bastante sencillo. La idea es 20 acciones, 20 bonos, que sean los mejores que somos capaces de encontrar. Y el peso que les vamos dando va siendo en función del descuento que tienen y del grado de seguridad que tenemos de que ese descuento es realmente así y que hay valor. Eso tenemos el 95% de nuestro tiempo. Hay otra cosa que hacemos que es un poquito distinta a otros gestores value. Pero esto le dedicamos muy poco tiempo. Es solamente un 5% de nuestro tiempo. que básicamente es la gestión del riesgo. Y la gestión del riesgo es muy simple y muy sencilla. Lo primero que tengo que decir es que nosotros nunca intentamos predecir qué va a pasar en el mercado. De hecho, no sabemos hacerlo, con lo cual creemos que es muy difícil. Con lo cual, nunca ni tan siquiera lo intentamos. Nosotros no intentamos predecir qué va a pasar en ningún mercado, ni idea de lo que puede pasar. Lo que sí sabemos y nos gusta hacer es valorar. Lo mismo que valoramos los activos que tenemos en la cartera, somos capaces de valorar cómo están los índices bursátiles, o cómo están los índices de renta fija, o cómo están los bonos gubernamentales en general. Entonces, lo que intentamos hacer es valorar esos mercados. Los mercados son los que participamos. Si los mercados en los que participamos vemos que están caros, es cuando empezamos a pensar sobre poner cobertura. Pero, ¿cómo determinamos si están caros o no? Preguntaréis, ¿no? Pues, básicamente, ahí utilizamos dos medidas. Lo primero que hacemos es, decimos, bueno, si comparamos hoy este activo, ¿qué rentabilidad nos daría a futuro, a largo plazo? Y con eso calculamos cuál es la rentabilidad implícita que tiene ese activo hoy en día. Esa rentabilidad la comparamos con la rentabilidad que ha tenido el activo en el pasado. Y vemos si es razonable o no es razonable, ¿no? La segunda cosa que hacemos es, cogemos medidas de valoración simples, y vemos esas medidas de valoración simples, cómo comparan las actuales con las que ha habido en el pasado en épocas históricas muy largas, ¿no? Cuando ya vemos que esas valoraciones son extremadamente altas, son más de dos enviaciones estándar, empezamos a fijarnos en ellas. Pero eso no quiere decir que cubramos con ellas. Solamente cubrimos cuando tenemos el riesgo, cuando el mercado está extremadamente alto, o sea, dos o tres, por lo menos dos, pero generalmente suelen ser tres o cuatro enviaciones estándar sobre el precio normal en el pasado. Y la tercera razón es que las coberturas estén muy baratas, es decir, que el coste de la cobertura es muy barata. De vuelta, os preguntaréis cómo hacéis eso, ¿no? Simplemente ver si está caro o barata lo hacemos muy fácil. Simplemente, ¿cuál es el coste absoluto? Y segundo, ¿cuál es el coste relativo de esa cobertura con respecto a la que he tenido en el pasado? Cuando eso se produce, en la medida en que somos capaces de encontrar esas coberturas, cubrimos parte de ese riesgo que tenemos, ¿no? Eso es básicamente todo nuestro proceso de inversión. Bueno, como veis, dedicamos casi todo el tiempo a seleccionar ideas. Lo único que hacemos un poquito distinto es que miramos el activo y también el pasivo, y en el pasivo miramos toda la estructura de capital, bonos y acciones. Luego, gestión del porfolio, que también es bastante simple, 20 acciones, 20 bonos, y el criterio de selección básicamente es coste de oportunidad, lo que tiene más descuento y lo que tenemos más, creemos que tenemos más seguridad. Y la tercera parte es gestión de riesgo. Lo hacemos puntualmente, cuando algún mercado en el que participemos esté extremadamente alto y cuando hay cobertura barata. Eso es básicamente lo que damos todo el tiempo y lo que hacemos en Abago Capital. Luego ya ponemos las dos estrategias en función del peso que puede tener cada una. Ahora vamos a hablar un poquito de las perspectivas para el 2018, cómo vemos los mercados, cómo vemos las economías, y un poquito qué oportunidades vemos en el mercado y qué problemas vemos. En principio, para este año, todo hace prever un año magnífico de crecimiento global de las economías. Por primera vez en muchos años, empieza a haber un crecimiento sincronizado en todo el mundo. Esto es tremendamente positivo. Y la directora general del Fondo Monetario decía hace un par de días que este año prevén que vamos a crecer a un 3.9% global, que es muy, muy alto. Un 3% ya se consideraría un crecimiento razonable. Con lo cual estamos en una época de crecimientos altos, sincronizados y a nivel global. Y además con unas inflaciones que de momento aparecen relativamente bajas. Lo cual es, por así decirlo, junto con las bajadas de los tipos impositivos en Estados Unidos, probablemente es el mejor escenario que puede haber para un mercado de renta variable y un mercado de renta fija. Pero ahora vamos a ver un poquito cuáles son los problemas. Luego cuando hable de la cartera también hablaré de otro problema. Luego lo comento cuando hablemos de acciones y cuando hablemos de resto de la cartera. Pero el problema, ¿cuál es el problema? El problema en todo esto es que, fijaros dónde están los activos. Estos son los mercados de renta fija. Principalmente los bonos soberanos. Aquí tenemos el bono soberano alemán y el bono soberano americano desde el año 88. Como podéis ver, los tipos de interés, la rentabilidad implícita no ha parado de bajar. Estamos en niveles históricamente los más bajos que ha habido nunca. Quizás en Estados Unidos, bueno, aquí un poquito más bajos, pero están muy cerquitas esos niveles. Son realmente niveles muy bajitos. En Alemania un poquito lo mismo. Pero en Alemania es que incluso es excesivo. Una economía que está creciendo al 4% nominal este año, tenemos el bono de 10 años al 0,5%. Tremendamente bajo. ¿Esto por qué? Bueno, pues esto es porque, como el mercado de renta fija, como todos los mercados del mundo, pues básicamente se rigen por la ley de la oferta y la ley de la demanda. La curva de oferta y demanda. ¿Y básicamente qué pasa? Pues que ahora mismo tenemos un jugador adicional que no es un jugador típico en el mercado, que son los bancos centrales. Los bancos centrales han aumentado muchísimo su balance en estos últimos años y gran parte de casi todo ese aumento del balance lo han dedicado a comprar bonos. Primero de gobiernos y luego también en menor medida algún bono corporativo. Con lo cual es lo que ha producido la bajada que vimos antes. Aquí tenéis un poquito lo que han hecho los bancos centrales. Desde el 2008, que empieza la crisis, aquí estaban casi a 6 trillones más o menos. Fijaros, a 20. Han multiplicado casi por 3 veces y pico en su balance. Y todo este dinero ha sido dinero que lo han utilizado para comprar bonos. Con eso lo que han hecho es subir muchísimo el precio de los bonos y bajar muchísimo la rentabilidad de los bonos. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué en estos momentos creemos que es especialmente relevante? Porque esto se va a acabar. Sabemos cuándo, no. Pero ya empezamos a tener pistas de lo que va a ir pasando. No sabemos exactamente cómo va a ser. Pero ya tenemos muchas pistas y pistas que son importantes. La primera pista que tenemos es la FED. La FED ya... Aquí tenéis el plan de... Aquí tenemos el Banco Central Europeo que sabéis que redujo su nivel de compras. Hasta el año pasado estaba comprando 60.000 millones de bonos al mes. A partir de ese año empezado ya la ha reducido y ya está comprando solamente 30.000. Hasta septiembre. En septiembre no sabemos lo que harán. Mi opinión, y esto es una opinión... Es que... Mi opinión personal es que en julio, en junio o julio, van a tener que anunciar algo. Probablemente... Ahí van a tener que anunciar cuál es el final del programa de compras. Y yo creo que va a terminar este año, pero eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que en algún momento van a anunciar qué va a pasar a partir de septiembre y que con muchas probabilidades a partir de septiembre se van a comprar menos. La Reserva Federal lo que está haciendo ahora ya es básicamente es cuando veces los bonos, ya todo el dinero que vence de los bonos que tiene ahora mismo su cartera, esa cartera tan grande que habéis visto antes en ese balance que habían expandido tanto, ya a partir de ahora cada vez de lo que va venciendo van a utilizar solamente una parte para volver a comprar bonos. Otra parte la van a retirar y van a ir bajando su balance. Esto es tremendamente importante. Lo empezaron a hacer de forma gradual y muy poquito. Empezaron a hacer solamente 10.000 millones al año en octubre. En enero van a pasar a 20.000. Pero lo más importante es que en julio, en julio por primera vez vamos a tener ya la Reserva Federal va a retirar más liquidez, va a retirar más liquidez. No va a vender los bonos, pero de los que vence, va a reinvertir menos de lo que el Banco Central Europeo está comprando. En octubre va a ser todavía más, especialmente si aquí el Banco Central Europeo deja de comprar. Con lo cual, creemos que esto va a ser muy importante. Creemos que en la segunda mitad del año y igual se adelantan un poquito los mercados porque suelen adelantarse, es muy posible que volvamos a tener algo de volatilidad en renta fija. Y que hay que tener cuidado porque ese comprador que teníamos que estaba todo el rato comprando y poniendo un suelo en el mercado de renta fija poco a poco se va a ir quitando. Lo van a intentar hacer gradualmente y probablemente, y casi seguro que no hay accidente, pero hay que estar preparado porque puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Vamos a pasar de una situación en la que solamente había compradores a una situación en la que el comprador de último recurso también está vendiendo o reduciendo su balance. La otra cosa que vamos a ver que es otro pequeño riesgo y que yo creo que es importante tener en cuenta, luego también hablaremos en la siguiente diapositiva de ese riesgo, que son los salarios. Aquí tenemos los números de Estados Unidos porque es donde más está pasando, pero en general, en todo el mundo, desde la crisis, una cosa muy interesante es que los salarios básicamente no han subido o han subido muy poquito. La subida de salarios ha sido tremendamente baja. La subida de salarios es un indicador adelantado de la inflación. Cuando los salarios suben es cuando luego empieza a venir por otra parte la inflación. Como veis, aquí tenemos números históricos muy largos de Estados Unidos. Ahora mismo estamos a un nivel bastante bajo. La subida de salarios está produciéndose alrededor del 2,5%, que son niveles muy bajitos. Como veis, algunas veces hemos estado a estos niveles. Los niveles peligrosos empiezan cuando llega al 4, 4 y pico. Porque cuando llega al 4, 4 y pico es cuando la inflación realmente empieza a ser importante y si os fijáis, una vez que llegan a esos niveles, poco después los bancos centrales empiezan a subir tipos con fuerza. Las curvas se invierten. Esto quiere decir que, no sé si no tiene mucha importancia, pero simplemente lo que quiere decir es que las partes largas de las curvas de renta fija, la rentabilidad del 10 años, se hace más baja que la rentabilidad del 2 años. Es decir, los mercados de renta fija empiezan a adelantar que va a haber bajado de tipos en el futuro porque es posible que venga una recesión. Y como veis, luego las recesiones suelen venir muy detrás. Pero también lo importante de saber de esto es que no se sabe muy bien ni por qué, pero lo que está claro es que los salarios de pronto empiezan a subir y en dos años suben mucho. Lo mismo que cuando bajan. Ahora mismo estamos en una situación que está subiendo muy poquito, pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, la tasa de desempleo en Estados Unidos está al 4,1%. En Alemania está también cerca del 4,3, 4,4. En Inglaterra también está tremendamente bajita ya. En Centro Europa, Holanda, todos los países centroeuropeos también están ya casi a plena capacidad. Y estamos en un año en el que las economías mundiales van a crecer y crecer con mucha fuerza. El crecimiento en América este año puede ser del 2,5 al 3 y probablemente entre productividad que está saliendo últimamente al 0,9 y 1% y crecimiento de la población activa que está haciendo alrededor del 0,5%, pues probablemente eso quiere decir que este crecimiento va a seguir reduciendo el desempleo. Con lo cual, en algún momento cuando el desempleo se siga reduciendo y empieza a haber mero gente para emplear, vamos a ver esa subida. No sé cuándo se va a producir, tampoco queremos predecirlo, pero es algo que es importante mirar a lo largo de este año y el próximo. Aquí volvemos al tema de los salarios. Como veis, esto es una gráfica curiosa porque lo que nos dice, si os fijáis esta que es la más oscurita, es cuánto los salarios, cuánto se llevaba del Producto Interior Bruto americano. Como veis, normalmente se llevaba entre un 62 y un 64% desde el año 47. Como veis, desde los años 2000 empezó a cambiar y especialmente desde la crisis y ahora los salarios solamente se llevan entre un 56 y un 58%. Mientras que los beneficios empresariales que en los años 70 y 80 estaban alrededor del 7%, 8%, estamos ahora en niveles del 11-12%. Esto viene a contar lo que hablamos antes. Los salarios están muy bajitos, los beneficios empresariales están muy altos. Y esto crea también otro problema, otro riesgo, que no es un riesgo a corto plazo, pero sí es un riesgo a medio-largo plazo, que es el tema de la desigualdad y el populismo. Otro de los grandes riesgos que existen ahora mismo en el medio plazo es el riesgo de populismo, como hemos visto en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia, lo vamos a ver en estas próximas elecciones. Es un riesgo que mientras que estas desigualdades sigan y sobre todo la desigualdad es importante, pero sobre todo que si los salarios no suben, pues yo creo que esto es un factor clave. Pero también esto en algún momento se corregirá. La propia mecánica de la oferta y la demanda hará que en algún momento si los bancos centrales lo dejan, los salarios vuelvan a subir. Como veis, ¿cuáles son los riesgos que nos preocupan? Los riesgos que nos preocupan son la renta fija, los niveles donde están sobre todo los bonos soberanos. Los bonos soberanos parece que están en unos niveles que son muy preocupantes y la otra cosa que nos preocupa es el estándar en PUR. Los niveles de valoración de la bolsa porque estamos en un mundo perfecto para la bolsa pero las valoraciones también son como veis aquí son unas valoraciones perfectas. Voy a contaros un poquito imagino que la mayoría sabéis lo que es este índice pero para los que no sepan lo que es este índice este simplemente es la valoración del precio que se paga con respuesta a los beneficios que generan las empresas americanas. En este caso el precio que se está pagando por el estándar en PUR frente a los beneficios del estándar en PUR. Lo que pasa es que en vez de utilizar los beneficios normales este índice lo que utiliza es los beneficios ponderados de los últimos 10 años. Con eso lo que consigue básicamente es quitar un poquito la estacionalidad. Sabéis que puede haber daño cuando estamos en la parte del ciclo la parte alta del ciclo los beneficios empresariales son muy altos cuando estamos en la parte baja del ciclo pues los beneficios empresariales son muy bajitos. Entonces para evitar esas distorsiones y como indicador a medio largo plazo pues se utiliza este rango de valoración. Lo que vemos aquí es eso precisamente que estamos hablando de casi los segundos niveles más altos. Es verdad que aquí hay un pequeño efecto de que en 2008-2009 los beneficios financieros cayeron mucho pero aunque quitáramos ese efecto otros índices que hemos visto siempre nos dan la segunda o la tercera. Se mira casi con el índice que se mire. ¿Esto quiere decir que se va a cambiar el Standard & Poor? No. Yo creo de hecho que el Standard & Poor tiene mucho momentum la gente lo está comprando y puede seguir subiendo. Esto quiere decir dos cosas básicamente. Por lo menos para nosotros quiere decir dos cosas. La primera es que las personas que compran el Standard & Poor la rentabilidad implícita que van a obtener no va a ser muy alta. Nosotros calculamos según nuestra evaluación que la persona que compra el Standard & Poor y la deja 10-15 años va a sacar entre un 5 y un 5,5%. No es muy alto pero tampoco está mal si lo comparas con el bono a 10 años que paga el 2,5 está muy bien. Y la otra cosa que quiere decir también claramente y da mucho miedo es que cuando siempre que estamos en valoración muy alta cuando se producen caídas suelen ser muy pronunciadas. No sabes cuándo se van a pronunciar pero lo que sí sabes es como un poquito como cuando se caen mejor que no haga la comparación porque no me sale pero básicamente lo que quiero decir es que no sabemos lo que va a pasar pero lo que sí sabemos es que cuando estamos en esos niveles es un riesgo muy alto y que cuando se produzca se va a producir con mucha fuerza o al menos en el pasado se ha producido mucha fuerza. Es verdad que los bancos centrales van a intentar pararlo pero vas a tener que parar va a ser complicado hacer que el proceso cuando se dé la vuelta sea suave pero en el corto plazo volvemos a decir las economías están fenomenal hay mucho momentum rebajas fiscales en Estados Unidos y además tenemos una situación yo creo de inflaciones de números de inflación muy bajitos todavía pero es otra cosa que hay que estar preparados para el medio y largo plazo. Cuando vimos esta gráfica por primera vez nos pareció muy curiosa y era la correlación que había entre cada vez que el banco central la FED expandía su balance e intervenía en el mercado de renta fija y la reacción que tenía inmediatamente el Standard & Poor's. Esto no quiere decir tampoco nada ni tiene mucha importancia pero bueno lo que sí sabemos es que a partir de ahora la FED va a empezar a reducir el balance y cada vez con más fuerza. Y este es otro número que esto es otro dato muy curioso estos son números de Blackstone básicamente tampoco tienen mucha importancia pero básicamente lo que nos dicen es un cálculo teórico que no sé si valdrá mucho para el mercado o no pero que creemos que es muy importante a la hora de que te hace pensar y es importante para hacerte pensar. ¿Qué es esto? Esto es básicamente calculan han calculado históricamente cuál ha sido la prima de riesgo de la bolsa americana y con esa prima de riesgo histórica lo que han hecho es diciendo bueno pues con esa prima de riesgo histórica si los beneficios del Standard & Poor's son estos y la tasa de descuento que utilizamos va a ser el 10 años cuál sería el valor de equilibrio con esa prima de riesgo histórica cuál sería el valor de equilibrio del Standard & Poor's ¿no? Casi todos los analistas creen que vamos a estar en esta zona después de la bajada de impuestos pues hay alguna incertidumbre pero bueno 146, 148 parece razonable incluso podría llegar a 150 ahora mismo el bono americano está aquí al 2,65 entre el 2,50 y el 2,75 básicamente como veis aquí la valoración de Standard & Poor's está razonable incluso barata pero ¿qué pasa? la economía norteamericana está creciendo a tasas nominales del 4,5% va a crecer este año y probablemente crezca a esos niveles los próximos años si la CED no lo para tradicionalmente los bonos a 10 años han estado cerca de los niveles han hecho trading han estado cotizando alrededor de los valores nominales de crecimiento medio de la economía norteamericana ¿qué pasa si de pronto el bono a 10 años se va al 3,5% o al 4% mirad los números que saldrían esto no tiene por qué pasar y no digo que vaya a pasar lo que os digo es que fijaros la sensibilidad que tiene en una hoja de cálculo de valoración la sensibilidad tan grande que hay a la tasa libre de riesgo y como esa tasa libre de riesgo como dice Buffett es la gravedad es la gravedad es la que hace que los activos estén más altos o más bajos es la que al final pues indica y de alguna forma influye mucho en el precio de todos los activos tanto los de renta fija como los de renta variable como al final si lo deja durante mucho tiempo los activos reales que también termina influyendo sobre ellos ¿cómo estamos posicionados en las carteras ahora? a ver pues eso en principio tenemos estas son las posiciones más o menos me voy a poner aquí para comentaros un poquito lo que tenemos es la duración muy baja la duración de la parte larga de la cartera de los bonos que tenemos ahora mismo en cartera es muy bajita es más baja históricamente es un 2,21% la rentabilidad que está dando esa no sé si la tenemos aquí la tenemos aquí no la rentabilidad no la tenemos la rentabilidad que está dando ahora mismo el yield que tiene a maturity básicamente esa cartera de dos años y medio es casi un 5% es un 4,8% ahora mismo pero toda la cartera la tenemos cubierta con el bono alemán todo lo que tenemos en Europa y el bono americano en Europa también hay una pequeña parte que tenemos cubierta un poquito con bono alemán también con bono italiano perdonad pero básicamente casi todo está cubierto con bono alemán y bono americano ¿por qué? porque no queremos tener riesgo de duración en un momento en que la rentabilidad que da el bono alemán es 0,5% prácticamente nada el coste de cubrir es bajito porque es también un 0,5% y es la que sabemos que como decíamos antes las rentabilidades son históricamente bajas que es la que nos está dando el bono alemán y lo mismo con el bono americano y especialmente en una situación en la que sabemos que los bancos centrales tienen la idea de ir poco a poco saliendo y por lo tanto van a tener que dejar de intervenir en este mercado y van a tener que ir reduciendo su balance y cada vez interviniendo menos y teniendo menos bonos ¿no? la exposición que tenemos en estos momentos en el fondo de renta fija tenemos un 53% en estos bonos y en el de renta variable solamente tenemos un 8,6% en estos momentos en renta variable la cartera que tenemos en estos momentos creemos que es una cartera bastante buena tiene un descuento más o menos del 25% o sea que creemos que tiene un potencial de revalorización del 40-45% pero voy para atrás porque el pero es este ¿no? normalmente tenemos una lista de 60 valores que son los que siempre valoramos y los que casi siempre forman una gran parte de la cartera ¿no? de estos 80 valores ahora mismo prácticamente que son tradicionales nuestros prácticamente yo diría que casi todos pero no decir todos están valorados fair value o sobrevalorados es muy difícil encontrar ningún mercado donde un gestor value sea capaz de encontrar buenas ideas ¿no? ¿dónde están? ¿dónde estamos encontrando las ideas? pues estamos encontrando las ideas principalmente en tres tipos de situaciones mercados emergentes que se han quedado detrás y han sido baratos hemos encontrado buenas oportunidades como ahora veis comentaremos una de ellas en México reestructuraciones y aquí no solo son reestructuraciones también son empresas que tienen problemas temporales hay empresas que tienen problemas temporales y por esos problemas temporales se caen y tienes una oportunidad de entrar ¿no? caso técnicas reunidas aquí en España que cayó pues tuvimos la oportunidad entramos cogimos una buena posición casos stamp ¿no? que son problemas puntuales problemas que van a llevar pues a lo mejor 12 meses en solucionarse pero que la empresa de fondo sigue siendo la misma ha caído un 30% en un mercado que todo lo demás está caro porque hay un problema estructural y hay un problema a corto plazo ¿no? también nos podemos equivocar en que el problema no sea a corto plazo ¿no? dedicamos mucho tiempo a pensar y en la mayoría de estos casos pensamos que son problemas a corto plazo ¿no? en reestructuraciones pues el caso recientemente hemos comprado pues AIG luego comentaremos más ¿no? pero ya ve la exposición bruta que tenemos ahora mismo es del 28,13% y del 60% pero la exposición neta que tenemos es mucho más baja ¿por qué? porque tenemos cubiertos con puts del Standard & Poor el resto del riesgo ¿por qué? porque aunque pensamos que el Standard & Poor va a seguir subiendo el riesgo de que se produzca una caída sería muy grande vamos no es que sea muy grande porque no sabemos cuál es el riesgo pero si se produce puede ser muy importante para nuestro porfolio ¿no? entonces parte del riesgo que tenemos en Estados Unidos aunque en Estados Unidos solamente tenemos una posición pero sí también parte del que tenemos en México y parte del que tenemos en Canadá lo hemos cubierto ¿no? entonces básicamente os resumo tenemos una cartera básicamente en la que es renta variable que creemos que tiene un potencial del 40% tenemos una parte cubierta sobre todo lo que tiene que ver con la bolsa norteamericana con puts del Standard & Poor en renta fija tenemos una cartera más o menos que tiene una duración del 2% con una rentabilidad cercana al 5 al 4,8 toda la cartera está cubierta en duración tenemos duración 0 por lo que nos da miedo qué es lo que puede pasar con los bonos gubernamentales en los próximos 12 y 18 meses ¿no? y con esto doy la palabra a María para que os cuente un caso de inversión hola buenas tardes yo voy a hablar sobre una idea de renta fija es una empresa de Estados Unidos que se llama Ican Enterprise es un holding que está diversificado en 10 sectores 6 de ellos suponen un poco más del 90% de la valoración de la compañía la empresa cotiza en el Nasdaq y tiene una capitalización bursátil de unos 9.800 millones de dólares la deuda neta que tiene la holding son de unos 5.000 millones y tiene un accionista mayoritario que controla el 90% de la compañía que se llama Cadillkan el señor Ican es un multimillonario y reconocido activista americano su filosofía es algo parecida a nuestra filosofía value ya que invierte a largo plazo y básicamente lo que hace es buscar ideas de empresas que por cualquier motivo estén infravaloradas y que él sí que considere que tengan un gran potencial para entrar en ella la diferencia que tiene con nosotros con nuestra filosofía es que la idea de Ican es llegar a tener el control de estas compañías para reestructurarlas y cambiarlas y así conseguir aumentar el valor de las mismas para la valoración de Ican hemos tomado la valoración que la propia compañía la acompañada de cada uno de los sectores consideramos que esta valoración es muy conservadora porque los múltiplos que utilizan son algo inferiores a los que nosotros solemos usar habitualmente entonces la tabla que tenemos en la presentación están cada uno de estos sectores con su valoración y yo voy a comentar un poco cada uno de ellos en el sector de la industria del automóvil que es el que mayor peso tiene Ican tiene dos compañías en las que tiene una participación del 100% que se dedican a la fabricación y comercialización de piezas del automóvil en el sector financiero Ican invierte a través de un fondo privado que desde su inicio tiene una rentabilidad acumulada del 130% que supondría casi un 7% de rentabilidad anualizada en el sector de la energía Ican tiene una compañía en la que tiene una participación del 82% y que tiene dos partes una parte es de refinería y la otra parte de fabricación de fertilizantes en el sector de entretenimiento Ican opera ocho casinos y 5.500 habitaciones de hoteles y lo hace a través de una compañía de la que tiene una participación del 84% en la fabricación de vagones Ican tiene una participación en una compañía que es líder en fabricación de vagones en real estate tiene propiedades industriales bienes inmuebles y alguna oficina también a través de otra compañía de la que tiene una participación del 100% y en otros hay sectores como el sector minero metales alguna fabricación de envases de alimentos y moda para el hogar la suma de todos estos sectores nos da una valoración de algo más de 11.000 millones de dólares que cubre más de dos veces la deuda neta de la compañía que son de 5.000 millones además Ican es una compañía que genera muchísima caja Ican es un claro ejemplo de como decía Pablo Abaco invierte tanto en la parte de renta fija como en la parte de renta variable siempre dependiendo de donde encontremos la oportunidad en el momento y es que en el pasado hemos tenido acciones de Ican en nuestra cartera de renta variable ahora por tema de valoración no consideramos que sea tan buena oportunidad y sin embargo sí que vemos más atractivos los bonos porque sí que creemos que el repago de esta deuda está sólidamente cubierto entonces ahora voy a comentar un par de emisiones de Ican una de ellas es un bono que hemos tenido durante varios años que ha vencido ahora en enero y que tenía un cupón de casi el 5% y era una emisión en dólares y la emisión que tengo que está en la presentación es la emisión que tenemos actualmente desde diciembre y es una emisión que tiene un vencimiento en febrero de 2022 o sea serían unos 4 años y que tiene un cupón fijo del 6,25 también es una emisión en dólares actualmente está cotizando en torno a 103,70 que daría una rentabilidad del 4,8 la calificación que le da Standard & Poor's es de WMAS en todas las emisiones de Ican y nada pues Ican es una compañía que nos gusta mucho y que nos sentimos bastante cómodos teniendo en cartera actualmente tenemos un 3% sobre el patrimonio total del fondo de renta fija y ahora pasaré doy paso a Belén para que hable de una de una idea de renta variable gracias bueno ahora vamos a comentar una de las ideas que tenemos en renta variable la hemos tenido durante un par de años con posiciones importantes en cuanto a peso y la hemos tenido para los dos fondos tanto para el fondo de renta fija mixta como para el fondo de Global Value Opportunities se llama Qualitas Qualitas Controladora fue fundada hace 23 años por Joaquín Brockman y Wilfrido Castillo y bueno los dos siguen dirigiendo la compañía y tienen en propiedad un 55% aproximadamente de la capitalización bursátil es un claro ejemplo como decía María de las empresas en las que nos fijamos especialmente el equipo gestor y que le aportan un gran valor al accionista estos dos fundadores con su visión a largo plazo la prudencia y una importante disciplina en costes han conseguido generar a lo largo de los años un enorme valor para el inversor aquí podemos ver cómo han ido haciendo crecer el valor en libros o bueno valor contable a lo largo de los años entonces es una gráfica que va desde el año 2007 al 2017 los datos últimos que tenemos que faltan por actualizar y vemos como en el 2007 el valor en libros por acción era de 2,40 pesos mexicanos y en 2017 a los 9 meses de 2017 va por 14,40 esto supone multiplicar por 7 veces el valor para el accionista que es muy positivo y además supone un crecimiento medio del valor contable del 21% anual que es una barbaridad y luego vamos a hablar un poco más a nivel de compañía Cualita es controladora como hemos dicho es una aseguradora de autos mexicana y como aseguradora tiene dos fuentes principales de ingresos la primera es la derivada de las primas pues al final un comprador va a asegurar su coche y hace ese pago de la prima y la aseguradora cuenta con ese dinero que se conoce como flotante con el que puede realizar inversiones puesto que no se está incurriendo en gastos todavía hasta que llegue algún tipo de catástrofe o otro tipo de gastos entonces la primera pata sería la de las primas que hagan un buen negocio y que obtengan beneficio de las primas y la segunda pata sería la de la rentabilidad que obtengan de las inversiones que hacen con los ingresos de las primas entonces en el caso de Qualitas pues Qualitas en negocio primas vamos a hablar primero ¿vale? es una aseguradora con una red de distribución enorme cuenta con más de 400 oficinas algunas en propiedad y otras en franquiciado con una red de distribución de 13.500 o más de 13.500 agentes lo que le da una clara ventaja competitiva en lo que refiere a economías de escala y lo que hablaba un poco Pablo también de las barreras de entrada a un competidor nuevo le costaría mucho trabajo poder competir en precio con Qualitas y poder competir en la posición líder que tiene tiene una cuota de mercado del 31.4% seguido de GNP que solamente tiene el 12 bueno solamente no porque es muchísimo tiene el 12 pero existe un gran diferencial entre ellos y bueno eso le da barreras de entrada importantes luego también vemos que bueno no solamente el 95% del negocio está centrado en México pero también vemos que tiene operaciones en Estados Unidos El Salvador y Costa Rica que entre todos sumarían un 5% ahora voy a explicar un poco un ratio que es muy importante para las aseguradoras algunos ya lo conoceréis y bueno se conoce como ratio combinado entonces vamos a partir de la base de que la prima la prima pagada supone el 100% y el ratio combinado es la suma de los gastos que están asociados a la prima pongamos como ejemplo que el ratio combinado es del 95% es decir la suma de los gastos suma el 95% y el beneficio sería el 5% restante entonces siempre que el ratio combinado se mantenga por debajo del 100% quiere decir que la aseguradora está generando beneficios en esa pata del negocio y vamos a ver cómo lo hace Qualitas bueno esto es desde el año 2000 son 17 años y solamente un año Qualitas ha tenido el ratio combinado por encima de 100 todos los años el ratio combinado ha sido por debajo de 100 y con beneficios bastante importantes de media el 95% de ratio combinado esto no es nada normal nosotros hemos estudiado otros competidores otros países otras aseguradoras y es muy difícil para las aseguradoras generar beneficios de esta parte del negocio casi todas están con un ratio combinado alrededor del 100% incluso por encima del 100% y luego vamos a ver un poco la parte que hablábamos de las inversiones que rentabilidad está consiguiendo hacer con el dinero que puede invertir o flotante entonces aquí tenemos una gráfica del año 2000 al año 2017 la barra azul representa la rentabilidad de Qualitas y la barra gris son los CETES o el tipo de interés mexicano y bueno el verde es el spread el diferencial entre ambos entonces vemos que Qualitas lo ha hecho bastante mejor sobre todo en los últimos años que los CETES y ha conseguido hacer una rentabilidad anual media del 8,4% teniendo en cuenta que las aseguradoras tienen una cartera bastante conservadora es una rentabilidad muy elevada bueno y ahora vamos a hablar un poco de por qué pensamos que Qualitas va a seguir creciendo al final lo ha hecho muy bien a lo largo de los años pero por qué pensamos que todavía tiene potencial bueno como decía Pablo estamos encontrando muchas ideas en la parte de emergentes y México es un claro ejemplo empezamos por el ámbito legal en Qualitas no era obligatorio el seguro de coche hasta el año 2014 lo cual le da bastante recorrido para crecer a Qualitas además aunque existe la ley la implantación es muy poco eficaz solamente el 30% de los coches mexicanos están asegurados todavía otra parte importante que bueno es la de esta gráfica es como vemos la barra roja sería esta es la flota de vehículos entonces antes la tendencia era importación de vehículos de segunda mano o coches bastante antiguos y vemos ya como a partir de 2009 se está dando la vuelta claramente a compra de coches nuevos esto siempre fomenta la contratación de un seguro y por último también es importante que en México las casas de coches para poder financiar una compra sí que hacen eficaz la implantación del seguro es decir no te dan un crédito a no ser que estés asegurado aunque sea durante los años vivos del crédito es decir mientras siga creciendo el país y se sigan dando créditos y la gente siga comprando coches las casas de coches van a fomentar también la contratación del seguro y ahora vamos a explicar un poco la parte cuantitativa nos fijamos en varios ratios a la hora de estudiar las empresas pero bueno un ratio que nos parece bastante representativo es el ROE muchos sabréis que el ROE es la rentabilidad sobre el capital es decir la rentabilidad que obtiene el inversor y bueno un dato importante que vimos a la hora de estudiar cualitas fue que el ratio o sea que el ROE perdón que reportaba cualitas no representaba fielmente la realidad porque a la hora de reportarlo cuando cualitas pasa ah perdón cuando cualitas pasa por la cuenta de resultados los gastos asociados a la prima lo hace por la totalidad de la prima entonces imaginemos que fuera una prima multianual de 5 años por ejemplo cualitas va a pasar en este año todos los gastos asociados a los próximos 5 años y sin embargo en el caso de los ingresos solamente va a tener en cuenta los ingresos asociados a esa prima para este año entonces eso genera una clara diferencia y bueno aquí podemos ver claramente como para nosotros el ROE está más cerca del 40% en los últimos años ahí podemos ver 2016 y sin embargo yo solamente está reportando en torno a un 24 o un 25% de rentabilidad o sea que aunque la que reportan es buena la que nosotros pensamos que obtienen es incluso mejor y bueno ahora vamos a pasar un poco al modelo para darle un valor a la acción ¿cómo pensamos que está cotizando la acción? vamos a hacer un modelo con unas premisas de la parte de las primas que hemos hablado de la parte de las inversiones en las primas vamos a suponer que Qualitas sea capaz de mantener el 95% de ratio combinado y esto lo hacemos basándonos en 17 años de historia es decir de media ha tenido un 95% y pensamos que lo puede seguir manteniendo por todas las ventajas que hemos dicho que tiene y también por el potencial de crecimiento y la segunda parte son las inversiones le hemos puesto al modelo un 6% de rentabilidad aunque es verdad que es bastante conservador porque como hemos dicho de media hace un 8,4% anual pero nos gusta ser conservadores a la hora de valorar y bueno hemos puesto como premisa el 6% y luego están los dos escenarios nosotros cuando valoramos generalmente lo hacemos con un rango intrínseco no solo debemos establecer un único valor entonces para el escenario negativo vamos a suponer que Qualitas crezca haga crecer el valor en libros anualmente al 12% creo que mencionaba antes que de media lo había hecho en los últimos años al 21% así que sigue siendo muy conservador en el escenario negativo suponemos que crece al 12% en el escenario positivo suponemos que crece al 18% con estas premisas y bajo los dos escenarios obtenemos un rango de intrínseco que va de 48 pesos mexicanos a 51 pesos mexicanos esto supone un descuento actual de en torno al 20% un poquito menos al 25% casi el 30% nosotros solemos exigir un descuento del 30% como mínimo y es que cuando nosotros entramos en Qualitas el descuento del rango de la parte más negativa era bastante superior lo que pasa que la acción se ha comportado muy bien nos ha dado bastante rentabilidad la verdad nos gusta mucho esta idea y por eso se ha ido reduciendo un poco el descuento y nada más solamente comentar que es una idea que nos parece que es muy interesante por todas las ventajas y sobre todo porque el equipo gestor está muy alineado con nuestra filosofía de inversión y ahora voy a pasar la palabra a Pablo que nos va a explicar una idea que nos ha resultado interesante tanto para la parte de renta fija como para la parte de renta variable voy a hablaros de Fairfax Fairfax es una compañía de seguros y reaseguros canadienses que básicamente tiene operaciones por prácticamente todo el mundo es una compañía que en la parte de seguros es excelente ha tenido como comentaba antes Belén en la parte de seguros lo importante es tener cuando invitas las primas poder ganar dinero con esas primas y además esas primas te generan un flotante y como decía Belén también antes el ratio combinado te da una idea de cuánto se gana con las primas esta es una de las pocas empresas del sector que de forma recurrente viene ganando dinero solamente con la emisión de las primas el ratio combinado ha estado en los últimos años alrededor del 95% casi todos los años y ha tenido beneficios prácticamente todos los años pero además lo importante es la cultura y esta es la razón por la que nos gusta la empresa y también la razón por la que está barata este inversor es Pram Watsa es un es un hombre de negocios y inversor norteamericano canadiense le conocen como el Warren Buffett de Canadá y básicamente lo que se dedica a hacer es además de tener un 30% del negocio él se dedica a invertir tanto el capital de Fairfax como el flotante que produce en los seguros para que os hagáis una idea normalmente el flotante que producen los seguros suele ser en el caso de Fairfax suele variar entre 2 y 3 veces y media el nivel del capital es decir al final él tiene para invertir casi que normalmente entre 3 veces y 4 veces y media el capital eso lo invierte con una filosofía de valor tanto en bonos como en acciones de hecho es muy curioso pero en bonos ha tenido una rentabilidad muy buena durante todos estos años cerca del 6% el modelo de negocio es muy parecido al modelo de negocio que tienen otras aseguradoras norteamericanas que es un negocio que básicamente son máquinas de componer básicamente lo que hacen es que van acumulando todo el capital el capital tiene rentabilidades muy altas porque invierten su capital más 3 veces más con muy buenos retornos y al mismo tiempo el coste de ese capital es muy bajito porque como decíamos antes ellos consiguen ganar dinero generando ese flotante es decir con el negocio del seguro tienen un índice combinado tal que les permite ganar dinero al mismo tiempo que genera un flotante que les permite todo ese apalancamiento y la cultura es una cultura muy descentralizada en la que básicamente están separadas las aseguradoras la parte de aseguradora de la parte de las inversiones aquí tenéis como el valor en libros como decía antes Belén no es una buena medida del valor intrínseco de esta empresa pero sí que es muy buena medida de la generación de valores es decir el incremento de valores libros te da muy buena idea de cuál es el incremento de valores intrínsecos que se produce en medio y largo plazo y como veis esta empresa ha compuesto desde que en sus inicios hasta hoy ha compuesto el valor en libros cerca del 20% al 19,6% es impresionante es decir es una máquina de componer dinero esto quiere para que hagáis una idea esto quiere decir que cada 3,3 años duplicas tu dinero ahora vamos a ver por qué está barata aquí tenemos un poquito cuál ha sido la capitalización y el valor en bolsa en los últimos años y ahora vamos a ver por qué está barata y como decía la empresa tiene una cultura maravillosa una cultura descentralizada de horizonte a largo plazo pero esa cultura también depende mucho de una persona que es este plan que es un gran inversor pero también es un tío con mucho carácter y muy difícil de bueno peculiar entre esas peculiaridades está por ejemplo ellos nunca dan no hablan con los analistas no se sientan nunca con el mercado solamente hay una reunión anual en la cual comenta un poquito cómo van las operaciones y ya está y luego otra cosa peculiar es que él en el 2009 pensó que lo que estaba ocurriendo después de la crisis del 2008 pues era muy parecido a lo que había ocurrido en el año en el 29 y que después del 29 pues vino una gran depresión y nada que venía para el mundo una gran depresión entonces lo que hizo fue cubrir toda su cartera de renta variable todas las inversiones que tenía en renta variable las ha tenido cubiertas desde el 2009 y en la parte de renta fija que ha tenido muy buenas rentabilidades también ha gastado una gran parte en comprar ha comprado básicamente lo que compraba eran puts que son opciones de venta sobre la inflación es decir es lo que estaba pagando todo el rato de la prima porque él pensaba que en un momento iba a venir una situación de deflación muy grande si venía esa situación de deflación él ganaba dinero y protegía al resto de su porfolio eso por una parte entonces ¿qué ha pasado con eso? en un mercado que no ha parado de subir pues sus rentabilidades han sido muy bajitas eso por parte número uno y la parte número dos es que en el año pasado hizo una adquisición de una empresa de seguro norteamericana también excelente también una de las pocas que de forma consistente ganaba dinero y generaba muchísimo flotante y ganaba dinero generándolo también un 4 o 5% al año a la Airworld una gran parte de esa operación la pagó con acciones entonces aquí se han juntado dos cosas un track record malo en los últimos años al mismo tiempo se han emitido muchísimas acciones y esas acciones han caído en manos de una gente que no las quería ¿por qué? porque la mayoría de la gente que tenía esta empresa la Airworld era gente que tenía su dinero con fondos de inversión con gente que seguían los analistas y que tenían información todos los días y que no se fiaban de un señor que tomaba decisiones como estar cubierto o no estar cubierto o pensar muy a largo plazo con lo cual se produjo una gran oportunidad porque se produjo una gran caída las acciones llegaron a estar a 420 que eran precios por debajo del IBER de valores libros aquí empezamos a comprar hemos estado comprando todo este tiempo ¿qué pasa? cuando gana Trump este señor cambia de opinión y dice bueno a partir de ahora quito las coberturas nosotros de todas formas para comprobar que habría pasado si no hubiera puesto las coberturas lo que hemos visto es que si no hubiera puesto las coberturas a pesar de estos años tan malos hubiera compuesto el valor de libros al 12% con las coberturas lo ha compuesto solamente al 3-4 ¿qué pasa? ahora ya está sin coberturas sigue ganando dinero con el negocio asegurador gana de forma consistente tiene casi tres veces y media el capital que lo está reinvirtiendo todo el tiempo y el valor de libros y el valor de libros ha pasado de 430 a 500 esto no estamos todavía seguros pero estamos casi casi seguros porque todavía no tenemos los números pero estamos casi seguros que el valor de libros que va a salir para final de año van a ser unos 500 dólares por acción con lo cual el precio que estaba ayer que era 530 todavía sigue cotizando a 1,05 veces valor de libros para que os hagáis una idea la mayoría de las empresas del sector están cotizando ahora mismo a 1,5 veces valor de libros la mayoría de las empresas del sector pierden dinero en el negocio de asegurador o no harán nada la media del sector ha compuesto solamente al 11% anual mientras que está compuesto al 20 y esta se puede comprar ahora mismo por 1,05 veces valor de libros además hay otros dos factores claves el comparable más grande que nosotros conocemos es otra empresa que tuvimos encarteada mucho tiempo porque este modelo de negocio nos gusta mucho un modelo que puede componer a largo plazo es un modelo que encaja mucho en nuestra filosofía y aparte con una persona que se puede equivocar como se ha equivocado pero tiene el 30% de su dinero metido ahí y es una empresa sólida y buena esta empresa es Markel Markel ha estado cotizando últimamente entre 1,6 y 2 veces valor de libros históricamente esta empresa antes de la crisis siempre ha cotizado alrededor de 1,5 y muchas veces por encima de 1,5 veces valor de libros ¿qué esperamos? nosotros esperamos por una parte que esta empresa en el medio plazo va a seguir creciendo ellos se han fijado un objetivo de crecer al 15% nosotros estamos calculando que va a ser entre el 12 y el 16 pero que va a ser un crecimiento bastante razonable estamos pagando valores libros con lo cual básicamente nos vamos a quedar todo ese crecimiento y además pensamos que poco a poco no sabemos cuándo pero de forma gradual va a cotizar muy parecido a donde cotiza el resto del sector ¿por qué? porque sigue ganando dinero este último año lo ha hecho muy bien desde que ha quitado las coberturas y ahora ya básicamente tiene más posiciones que el resto del sector con lo cual poco a poco pensamos que ese descuento va a ir desapareciendo con lo cual va a pasar de una vez valor de libros a una vez y media valor de libros pero además el tiempo que lo tengamos ese valor de libros va a seguir creciendo probablemente como mínimo un 12% anual esa es la razón por la que es una de nuestras principales posiciones ahora mismo renta variable en un mercado en el que otras muchas ideas nos parece que están caras en renta fija aquí también se produjo una caída y aprovechamos para comprar tenemos ahora mismo bonos al 2024 y también unos pocos al 2022 unos creo que están dando alrededor del 3,5% y los otros al 4,5% queremos que el riesgo crediticio es tremendamente bajo es una empresa que básicamente guarda todo el dinero aumenta el capital el capital está muy bien capitalizada y no deja de recapitalizarse cada año porque no paga básicamente dividendos y tiene una rentabilidad sobre los activos sobre el valor del libro muy importante tenemos bastantes preguntas y voy a agrupar algunas de ellas para que podamos cumplir el horario primero continuando con la presentación de Fairfax hay una pregunta que nos dicen si conocemos o hemos valorado Brookfield también de Canadá y si lo hemos hecho cuál es nuestra opinión y continuando y la junto está otra pregunta que dice ¿cómo afectan a su vida de tipos a las aseguradoras en negocio y en valoración? Brookfield me encanta es un pedazo de empresa y de hecho la leo con mucha frecuencia y la estoy leyendo y la no sé quién me ha hecho la pregunta pero realmente es una pregunta extraordinaria porque es otro modelo es otro de los típicos modelos que en mi opinión son de los mejores tipos de modelos de negocio que hay porque son muy buenos invirtiendo en capital invierten en el capital y además es un modelo muy parecido ellos no tienen flotantes ellos lo que tienen son unas emisiones que han hecho básicamente han emitido lo que llaman no sé cómo explicarlo en español voy a ver si lo hago despacito y bien son en inglés son limited partnerships que básicamente son como si tuvieras una pequeña empresa tú emites en bolsa las acciones de esa empresa y básicamente hay dos tipos de acciones una es que son las acciones de la persona que controla la empresa que tiene muy poquita y el resto de las acciones son del resto de los inversores y tú eres como un gestor y básicamente como gestor pues te llevas un fee por gestionar el fondo y además te llevas una parte de los incentivos de lo que genera el fondo con lo cual los tíos son unos inversores magníficos invierten su capital y encima tienen cuatro instrumentos públicos que cotizan de los cuales se están llevando fees y de los cuales también se llevan performance fees por sus inversiones con lo cual el valor libre lo compone con sus inversiones más todo el dinero que entra de estos cuatro vehículos y además para colmo los tíos tienen están emitiendo ahora fondos que son tipo private equity pero no son fondos de private equity que también son a diez años con lo cual básicamente tienen el dinero asegurado para diez años también para invertir a largo plazo cobrando fees y cobrando incentive fees además se especializan en cuatro áreas son magníficos son el área de energías renovables el área de infraestructuras el área de private equity hacen un poquito y luego hacen real estate básicamente inversiones en bienes inmuebles que son además cuatro áreas que están creciendo muchísimo y que van a seguir creciendo muchísimo en una situación como la actual en que tenemos unas necesidades energéticas importantes necesidades de infraestructura y donde los bonos están en una rentabilidad tan baja y además tienen la ventaja de que todas esas inversiones te protegen de la inflación están de cierta manera protegidas de la inflación nos parece una empresa magnífica en cuanto a valoración la valoramos con mucha frecuencia porque me encantaría comprarla me sale un pequeño descuento me sale un descuento del 5% que en estos momentos dado como está la bolsa me parece que es barato pero realmente nosotros por la disciplina Belén y yo no nos atrevemos a comprarla pero nos parece una empresa magnífica y nos encantaría comprarla en cuanto que podamos la vamos a comprar ¿y respecto a cómo afectan la subida de tipos? la subida de tipos a medio y largo plazo es buenísima para las aseguradoras ¿por qué? porque en el corto plazo puede tener un pequeño efecto negativo pero también voy a intentar explicar a ver si se básicamente la mayoría de las aseguradoras tiene como unos 80 ¿os acordáis que decíamos que las aseguradoras todo su capital y todo el flotante que eran todas las primas que conseguían las invertían entre las dos cosas las aseguradoras buenas suele ser como entre tres veces y cuatro veces el capital ¿no? todo eso normalmente la mayoría de las aseguradoras por temas regulatorios tienen que invertir una parte en renta variable y otra parte en renta fija para la mayoría de las aseguradoras la renta fija es mucho más importante es casi un 80% entonces ¿qué pasa? que el 80% de la cartera de esas aseguradoras y todo ese flotante que es recordar que es casi tres veces porque tienen un apalancamiento es casi tres veces el capital está invertida en renta fija mientras más altos sean los tipos de interés mayor es la rentabilidad de renta fija con lo cual a medio y largo plazo lo que nos interesa nos interesa mucho es que los tipos de interés estén más altos mientras más altos estén los tipos de interés sobre todo en las partes medias de las curvas porque la parte del cuatro o cinco años es el que más nos conviene ¿por qué? porque la mayoría de estas aseguradoras también por restricciones suelen invertir con una duración muy parecida a la duración que ellas tienen en su pasivo la duración de su pasivo es cuando ellos van a tener que hacer frente a las pólizas eso lo hacen de una forma actorial y tienen una serie de modelos y la mayoría de las que seguimos por ejemplo cualitas no cualitas muy cortitas es un año y medio o dos pero por ejemplo en este tipo de aseguradoras y reaseguradoras pues suele ser tres o cuatro años más o menos entonces les beneficia mucho en el corto plazo hay un pequeño efecto negativo y es que bueno no hacen mark to mark normalmente lo que suelen hacer es que suelen marcar a libro el libro suele marcar a vencimiento con lo cual en la cuenta de resultados no se ve pero hay una partida en una partida del balance sí que se vería una pequeña reducción no en el capital total pero en una pequeña partida del balance sí se vería una reducción en el corto plazo por la valoración pero en el largo plazo sería buenísimo y a nosotros nos gustaría mucho más las aseguradoras en un ambiente de tipo salto eso sería fabuloso gracias en México tenemos esa ventaja con los CETs que ahora mismo tenemos una rentabilidad magnífica hay dos preguntas de dos compañías que os una primero ¿qué opináis de Netflix como valor para invertir? y la segunda hoy TK ha anunciado una ampliación de capital posiblemente mientras estábamos aquí ¿era necesario? ¿qué os parece? ¿y cambia vuestro escenario? ¿la contesto? ¿la contesto? para que os dejo a Cali que yo a ver vamos por parte de Netflix nosotros una cosa que que tenemos que decir públicamente además es que no sabemos leemos todo el día de tecnología leemos muchísimo pero no sabemos nada de tecnología absolutamente nada y no solamente evitamos la tecnología sino que leemos muchísimo pero para porque nuestro objetivo es evitar la tecnología y porque hay gente que sabe mucho más y puede hacerlo pero nosotros no sabemos nada de tecnología y no sabemos quién va a ganar ni quién va a perder ni quién lo va a hacer muy bien ¿no? y lo que sí estudiamos mucho es para ver cómo la tecnología afecta el modelo de negocio de nuestras empresas y a eso nos dedicamos un montón de tiempo y cuando vemos que eso empieza a pasar empezamos a reducir el grado de convicción empieza a bajar primero y luego empezamos a reducir porque sabemos que la tecnología cuando entra en un sitio cambia los modelos de negocio crea productos sustitutivos completamente nuevos completamente diferenciales y sector en el que entra antes o después termina arruinándolo vamos termina a los incumentes termina sacándolo con lo cual dedicamos muchísimo tiempo pero pero no sabemos no tenemos capacidad para predecir quién va a ganar quién no va a ganar y mucho menos para valorarlo somos capaces y hombre la única cosa positiva que puedo decir a nuestros favores es que por lo menos nos conocemos y no lo intentamos pero 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 puede ser muchas grandes puede ser grandes inversiones y hay gente que sabe hacerlo pero nosotros no ¿Tikei? Pablo la pregunta sobre Tikei ah Tikei vale ¿te contesto yo? sí Tikei nos ha sorprendido un montón porque no no sé ni cómo está acusando porque me voy a hacer la presentación pero básicamente que es lo que si queréis comentar un caso un poquito por encima de lo que ha pasado básicamente Tikei es una empresa muy parecida tiene un modelito parecido al de Brookfield que básicamente es una empresa que invierte su propio capital en barcos pero que al mismo tiempo tiene otras tres compañías en las cuales hay otros muchos inversores y ellos ganan por la inversión que tienen en esa compañía y además también ganan por los fees que cobran de gestionar todos esos barcos y además cuando ganan dinero cuando ganan cuando empiezan a repartir unos dividendos muy altos ellos se llevan una distribución muy grande de esos dividendos cuando los dividendos llegan a un determinado nivel la empresa se lleva el 50% de los dividendos con lo cual a ellos lo que les interesa mucho es que la empresa vaya muy bien y produzca muchos dividendos para ellos ganar más dinero bueno pues Tikei tenía un pequeño probablemente tenía un pequeño problema es una empresa bastante bien gestionada el pequeño problema que tenía y no es tan pequeño es que tenías básicamente tiene una deuda nosotros tenemos los bonos tiene una deuda para creo que es el año para el 2020 ¿no? que son aproximadamente unos 600 millones de dólares esto para ellos pues era muchísimo la única forma que tenían de pagarlo tenían una forma de pagarlo que básicamente era que empezaran a subir las distribuciones de las subsidiarias empezaban si el año que viene empezaban a aumentar sobre todo hay una subsidiaria que es la que produce todo el valor que es la que realmente nos gusta que es la de que es la subsidiaria que se dedica a tiene barcos que transportan gas natural licuado y petróleo natural licuado en esa subsidiaria que creemos que tiene una capacidad de repartir distribuciones enorme lo que pasa es que está ahora mismo en una fase de inversión muy fuerte entonces durante esa fase esa fase de inversión lo que han hecho es cortar el dividendo y cortar las distribuciones y básicamente están invirtiendo mucho en una flota nueva están ampliando muchísimo casi un 30% la flota de barcos que tienen de LNG esto va a ser muy bueno porque en cuanto que ya la tienen casi toda financiada prácticamente está toda financiada yo creo y ahora lo que están intentando es ponerla a operar y reducir un poquito el apalancamiento cuando reduzcan un poquito el apalancamiento van a empezar a distribuir cuando empiecen a distribuir va a producir un montón de cajas nosotros pensamos que esas distribuciones empezaban probablemente en el 19 ahora lo que estamos viendo es que probablemente la empresa no esté segura de que esas distribuciones puedan empezar en el 19 sino que más bien esas distribuciones vengan en el 20 y el 21 y entonces no tengan suficiente caja para repagar hoy lo que han anunciado básicamente son dos cosas han anunciado una ampliación de capital de 100 millones y han anunciado que van a lanzar un bono convertible también por otros 100 millones ¿qué nos parece? para los bonos que tenemos nos parece buenísimo se han pegado un rally de hecho creemos que lo van a recomprar porque ahora ya con este dinero todos los vencimientos que tienen al 2020 que están cotizando ahora mismo el 6,5% o 7% los pueden recomprar y quitárselos y creemos que lo que van a hacer es intentar recomprar los bonos no sé si iremos o no iremos los convertibles pues yo si pudiera vamos hemos inscrito a la empresa para ver si podemos participar si pudiera los compraría sin lugar a dudas vamos me parece una magnífica idea para la acción pues me parece una faena probablemente no hubiera hecho falta pero creo que tampoco creo que sea una dilución tan mala es una dilución del 10% que lo están pagando a 11 con lo cual tampoco va a ser tanto y por otra parte es verdad que no te agrada pero también es verdad que con eso te quitas todo el riesgo de refinanciación o sea que ya el último riesgo que quedaba que era pasar ese muro que había de las refinanciaciones del 2020 ya también está superado con lo cual yo creo que si cae mucho yo vamos si cae nosotros compraríamos acciones y bonos si podemos los bonos desgraciadamente queremos que nos van a recomprar pero si pudiéramos el convertible también iríamos la verdad no sé si eso perfecto Pablo hay tres preguntas macroeconómicas y si te parece las voy haciendo una a una y si puedes contestar muy brevemente la primera respecto al Banco Central Europeo si gana Weimar a cuántos se hubieran los tipos en los próximos uno o dos años y si perdiese ¿qué significa eso que vamos a tener tipos bajos indefinidamente? a ver, yo de macroeconómicas tampoco tiene mucho pero lo que yo sí que creo es que gane quien gane gane quien gane los tipos esa situación se va a terminar y yo creo vamos, no sé mucho pero yo creo que los alemanes tienen el puesto van a luchar por él y tienen mucha y tienen probabilidad de conseguirlo creo que ahora tenemos un banquero italiano y el último problema macroeconómico en Europa sigue siendo Italia el día que Italia pase la selección y se resuelva un poquito ya no veo tantas necesidades de que tengamos que seguir imprimiendo la verdad yo creo que se va a acabar quien esté la única cosa que puede variar es cómo se reacciona si vienen datos de inflación en alto yo creo que si hay un banquero central italiano español puede ser un poquito más no le va a importar tanto ver una inflación al 2,5 y si viene un alemán o centro europeo no va a permitir que la inflación se vaya por encima del 2 que es una cosa controvertida porque al final lo que decíamos cuando hablamos de inflación estamos hablando de salario y al final los bancos centrales lo que hacen es eso cuando llegan los salarios a un determinado nivel los cortan pero no sé la verdad es que no tengo solución pero lo que sí creo que tampoco la situación actual no es buena y se va a acarmar pase lo que pase y gane quien gane lo que no sé si va a ser este año el próximo o el siguiente pero yo creo que ya es imposible que sigan penalizando a los ahorradores durante muchos más años segunda el impacto de la reforma fiscal en Estados Unidos la reforma que acaba de aprobar Trump ¿qué impacto tendrá en la valoración de las acciones tanto en Estados Unidos como en Europa? a ver yo creo que aquí hay dos cosas que son muy importantes el corto plazo y el largo plazo en el corto plazo en este primer trimestre de este año bueno esto es una opinión como la de cualquiera otra vez vamos que no claro no tendréis vuestra opinión sobre este tema pero básicamente lo que va a pasar creo que va a pasar es que en el corto plazo todo el recorte fiscal se va a ver en la cuenta de resultados básicamente es decir ¿qué quiere decir eso? pues que los beneficios de la mayoría de las empresas sobre todo los que tengan negocios dentro de Estados Unidos la verdad es clara ver Chejado Way que tiene prácticamente todo en Estados Unidos pues será el primer trimestre sus beneficios van a ser básicamente si antes el Estado se llevaba un 35 ahora se va a llevar un 21 eso quiere decir que sus beneficios antes eran un 65 y ahora van a ser un 70 y tantos básicamente va a ser un 20% más alto pues esos beneficios de las empresas norteamericanas van a aparecer con un 20% más alto el mercado tiene mucho momentum y ya está recogiendo mucho de eso ¿qué va a pasar en el medio a largo plazo? en el medio a largo plazo ya no es tan claro porque ¿qué pasa con las bajadas de impuestos? las bajadas de impuestos hay tres tipos de empresas las empresas que son eléctricas o que están reguladas por gobierno esos de las bajadas de impuestos no van a ver nada absolutamente nada las empresas que tienen monopolios o ventajas competitivas muy fuertes y que la gente no puede entrar pues básicamente se van a quedar con toda la baja de impuestos se va a pasar a beneficio con lo cual van a tener un 20% más luego las empresas que trabajan en mercados competitivos pues al principio van a tener ese 20% pero poco a poco va a ir desapareciendo los proveedores van a ir va a haber nuevos entrantes y si la rentabilidad en equity de pronto se sume un 20% va a haber nuevos entrantes los proveedores te van a despertar los competidores también los clientes también con lo cual lo que vamos a ver al principio que se ha subido el 20% se la van a quedar solamente las empresas al final se la van a quedar las empresas pero no van a ir solamente a las empresas no van a ir solamente a los beneficios sino que van a ir la propia dinámica del mercado capitalista va a hacer que la oferta y la demanda al final vuelvan a equilibrarse y que cuando los retornos en equity sean altos hay nuevos entrantes con lo cual es muy bueno en el corto plazo es moderado en el medio largo plazo y lo que es importante es ver realmente si tiene un efecto a la hora de convencer a la gente para que inviertan más pero esa propia inversión va a hacer que esas rentabilidades poco a poco vayan esa ventaja esa rentabilidad inicial en las industrias competitivas poco a poco vaya desapareciendo pero es una opinión y otra opinión que te piden es ¿cómo piensas que va a evolucionar el tipo de cambio euro dólar? yo sí que no tengo ni idea eso no me lo tengo ni idea eso ya no lo tengo ni a hablar nosotros lo que sí digo es que a ver lo que nosotros hacemos cuando llega un 0,5 reducimos siempre tenemos un 10 un 15 en el de renta fija y un 15 un 20 en el otro y cuando llega un 0,5 quitamos y cuando llega un 1,35 1,40 montamos un poquito pero un poquito más ponemos un 5 un 10% más y es lo único que nos parece razonable nosotros predecir qué va a pasar me parece no sé no tenemos ni idea de acuerdo gracias Pablo nos quedan varias preguntas más pero nos habíamos comprometido a respetar el horario y lo que os sugerimos es que a los que no hemos podido contestar las preguntas que ahora os podáis acercar y hablar con Pablo con Belén y con María y hacerle las preguntas muchísimas gracias a todos por haber venido gracias